Nelson Mandela nació en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Fue un político abogado de profesión y activista en contra del apartheid. Es un sistema de segregación de Sudáfrica, presidente de su país desde 1994 hasta 1999 y galardonado con el premio Nobel de la Paz de 1993 por su trabajo enfocado en un fin pacífico del régimen del apartheid y por sentar las bases de una nueva Sudáfrica democrática. Además, cabe decir que es el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. Nelson Mandela tuvo una característica sobresaliente como presidente que cambió su país a través del deporte y que pocos saben cómo pudo hacer esto posible. Cuando Mandela llega al poder en uno de los grandes objetivos, era la reconciliación nacional de su país y hacer de este país una nación multicultural, por lo cual luchó hasta alcanzarlo. El Campeonato Mundial de Rugby de 1995, organizada precisamente por Sudáfrica, donde ganaron el trofeo del torneo tras vencer a la selección de Nueva Zelanda, fue el escenario perfecto para que Nelson Mandela logre así lo que tanto buscaba. En este evento se dejó por un momento la crisis que se vivía en Sudáfrica, donde dos tipos de razas blanco y negro marcadas por la historia se juntaron para festejar el título logrado por su país. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás, dijo Mandela. John Carlin ha descubierto el factor humano que hizo posible un milagro, la capacidad innata de Mandela para seducir al oponente y su tenaz deliberación para utilizar el Mundial de Rugby de 1995 para sellar la paz y cambiar el curso de la historia. La final de aquel mundial culminó con la victoria sudafricana en el último minuto y fundió en un abrazo de negros y blancos, en el ejemplo más inspirador que ha visto la humanidad. Nelson Mandela empleó el deporte como vía unificadora entre los jóvenes sudafricanos, promocionó el fútbol entre la población negra, ayudándolos también a alejarse de los círculos viciosos, de los barrios más peligrosos del país, y en muy poco tiempo empezaron a practicar el, hasta entonces, deporte imperial. Podemos resumir los aportes de Mandela a la humanidad en los siguientes ámbitos. La solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y las niñas y otros grupos vulnerables, la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas. Carleen, cuya labor como corresponsal en Sudáfrica ha sido calificada por Mandela como absolutamente magnífica, ofrece un apasionante relato en la voz de un grupo de personajes que vivieron esta gran historia que la Warner Bros. no ha dudado en llevar al cine bajo la dirección de Clint Eastwood y la interpretación de Morgan Freeman y Matt Damon. Muchos habrían querido ser como el recordado presidente sudafricano Nelson Mandela, quien fue uno de los personajes históricos más destacados de este país y del mundo por todas las cosas que realizó y las intenciones que demostró en hacer mejor su país. Son pocos los presidentes o personajes que han hecho tamaño apto, como el que hizo Nelson Mandela aquel 24 de junio de 1995 juntando dos razas distintas. Es por eso que cuando Mandela muere el 6 de diciembre de 2013, el mundo del deporte estuvo de luto.